Todavía no llega a los dos años de labranza y ya su parcela rinde mucho más fruto del esperado. Fran es uno de los jóvenes que en Bayamo recibió tierras que estaban ociosas como parte de la recuperación agrícola para aportar más comida al pueblo. Es abogado de profesión, pero siempre le apasionó el mundo de las frutas y hortalizas, saludables y muy recomendadas en la dieta de los cubanos. Hasta ahora he tenido buenos rendimientos. Entregue pepino, estoy entregando vallaba, estoy entregando ají. Todo eso va para el pueblo y para algunos centros de aislamiento que me quedan cerca de donde estaba mi finca. En poco tiempo este joven asociado a la granja urbana de Bayamo ya tiene explotadas sus tierras al 100%. Su ímpetu para el trabajo y su deseo de ayudar a la sociedad ante el crucial momento que vive nuestro país le han permitido sortear obstáculos. Hoy el sector agrícola es seriamente afectado por la limitación de productos químicos de importación para dar atenciones a los cultivos. Pero Fran es de los que no se detiene a pensar en la dificultad, sino en cómo trazar estrategias para salir de ella. Sabemos que en estos momentos el país pasa por una situación un poco, ¿sabes? Engorrosa. Pero a eso le buscamos alternativas con la materia orgánica. Y entonces con los medios biológicos también tienen buen resultado, porque aquí tenemos el CRECERCA, que tenemos un producto fresco y bueno. Y entonces ahí obtenemos producciones ecológicas, muchas más saludables, ¿sabes? Con muchas más aplicaciones, pero sí con resultados. Hasta ahora son solo 6 hectáreas cultivables, pero la pretensión de este abogado devenido campesino es seguir creciendo en extensión. Por el momento ya va rotando cultivos y diversificando. La producción de maíz es aún incipiente, pero la salud de la plantación augura buenos rendimientos. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.